Oración a la Divina Pastora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Divina Pastora, Madre de amor y bondad, que cuidas con ternura a tus hijos y los guías por senderos de luz y paz. Escucha nuestras súplicas y atiende nuestras necesidades. Tú, que conoces nuestros corazones y nuestras almas, intercede por nosotros ante tu Hijo, Jesús, para que nos conceda su gracia y nos fortalezca en la fe. Ayúdanos a crecer en el amor y a ser fieles a su Evangelio, para que podamos ser verdaderos discípulos suyos. Protege a nuestras familias y comunidades y danos la sabiduría y la fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida. Enseñanos a vivir en armonía con nuestros semejantes, a amar a nuestros enemigos y a perdonar a quienes nos han ofendido. Te rogamos también por los enfermos, los pobres y los desamparados, para que sientan tu amor y consuelo. Que tu presencia sea luz en su oscuridad y que puedan encontrar en ti la esperanza y el consuelo que necesitan. Oh Divina Pastora, Madre de Misericordia, te pedimos que nos guíes por el camino de la salvación y que nos ayudes a ser instrumentos de tu paz y amor en el mundo. Que nuestra vida sea un testimonio de tu presencia en el mundo y que nuestra fe se manifieste en obras de caridad y justicia. Te alabamos y glorificamos por siempre, oh Divina Pastora, y te encomendamos nuestras vidas y nuestras necesidades. Amén. Listo para crecer en tu fe y acercarte a Dios. Transforma tu vida espiritual hoy. Descubre nuestra increíble selección de libros digitales, de estudios bíblicos, devocionales y más. Haz clic en el enlace en la descripción o en la tarjeta emergente y empieza tu viaje hacia una vida más profunda en Cristo, ahora. Amén. Te invitamos a rezar la siguiente oración con nosotros.